Pescadores de Playa Norte gestionan con autoridades su reubicación a la zona de Río Medio del lado del mar para seguir captando especies. Nicolás Rivera Domínguez, presidente de la coalición de pescadores, marineros y transportistas, señaló que debido a la ampliación del puerto la captación de especies mermó y por ello busca nuevas áreas para desempeñar su actividad. Se va a hacer lo de, se tiene proyectos de dragados, zona para meter lo de los equipos, las lanchas en un varadero y tenga una mejor perspectiva de vida, tanto económica, una rama económica en Veracruz como en todo el sector pesquero. ¿En el área del mar, en qué área? Es zona norte, lo que es Río Medio, lo que es Punta Brava, La Bolsa, El Bonfil, Río Medio y Río Grande. Esa zona es totalmente idónea para seguir pescando, tenemos los dos ríos muy fluyentes ahí que tienen zona de producción, hay ciertas normatividades que todavía no estamos de acuerdo con ello, pero estamos trabajando en las dependencias federales. Solicitaron permisos a la Comisión Nacional de Pesca y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues son 78 familias que dependen de la pesca. Ahí se tendría que hacer unos bajos artificiales para crear producción, hacer un dragado en la parte del río de Río Medio, Río Grande, hacer una reestructuración y que en realidad ya no nos contamine los ríos, pero eso es, hay que trabajar y hay que seguir trabajando muy duro. ¿Se pescaría el río adentro? No, el sector pesquero, el río nos produce todo lo que son las larvas y las larvas son las que se van a la producción a la zona de impacto ambiental al mar y en la parte de la recife artificial que se quiere construir, hacer una producción vasta para que haya mejor producción en la zona de pesca. Insistió en que la captura de especies es mínima y necesita nuevos espacios para pescar. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!